Fachadas tapizadas con impactos de bala y sangre en las calles son huellas de las inéditas ofensivas contra las autoridades estatales en Ocotlán, Jalisco, lanzada por el cartel Jalisco Nueva Generación, visto ya como uno de los grupos criminales más poderosos de México. Esta calle del municipio de Ocotlán, Jalisco, fue el escenario de una cruenta batalla. Cinco gendarmes, tres sicarios y tres civiles ajenos al enfrentamiento perdieron la vida. A casi un mes todavía son visibles los rastros del enfrentamiento. El recuerdo y el trauma seguramente quedarán por mucho más tiempo en la población que asiste impotente al conflicto. Metimos una señora que venía ahí enfrente, de cuatro o cinco niñas, la metimos aquí dentro del taller. El caso fue de que le dije, vámonos metiendo, vámonos metiendo, y corrimos, y al correr sube el pie sobre la banqueta y de repente cae, cae muerto, cae instantáneamente culminado. Según las autoridades, el cartel Jalisco Nueva Generación es el responsable del aumento de la violencia en la cuna del mariachi y el tequila. No los estamos dejando trabajar libremente como ellos quisieran. Se dio de baja una persona que creemos que era importante para ellos, y en ese sentido, bueno, vienen las amenazas, vienen los ataques. En su mayor acción, miembros de Jalisco Nueva Generación emboscaron a un convoy policial, matando a 15 agentes estatales. El peor ataque que se recuerda contra las fuerzas de seguridad que combaten al narcotráfico. La pérdida de poder de otras organizaciones les estaría allanando el camino para crecer más allá de las fronteras mexicanas. Es un grupo de delincuencia transnacional, porque tiene presencia en Europa, tiene presencia en Norteamérica, tiene presencia en Centroamérica, en México, entonces ya es un grupo delictivo que ha traspasado fronteras. Mientras el poder delictivo crece, también aumenta el temor de quienes viven en medio de un conflicto que los amenaza. Es que nosotros mismos nos quedamos callados cuando sabemos algo, no hablamos. El gobierno no ha anunciado un operativo militar especial para Jalisco, en el contexto de la estrategia militarizada contra el narcotráfico, que lanzada desde 2006 dio paso a una ola de violencia con más de 80.000 muertos. Jalisco 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 Jalisco